Bueno, volvemos, vamos a seguir charlando hasta las 21 horas, que nos queda muy poquito tiempo. Tenemos un mensaje y una gente dice, qué loco era hacerle un paro a los militares siendo de la CGT. Porque en esos tiempos te hacías el loco y chau. Sí, pero por eso insisto que la marcha fue en el Día de San Cayetano. No podían atacar y se hizo en la iglesia de San Cayetano. Entonces estaba la fila, el mito cuenta la leyenda que había cuatro millones de personas, no lo pude certificar nunca, pero sí, sí la cantidad de gente, me acuerdo que llegaba la fila hasta la cancha de Vélez, que estaba a unas cuantas cuadras, y había trabajadores que iban con la imagen de San Cayetano y la espiga de trigo. De eso yo me acuerdo, yo era pie, yo estuve ahí. Estuve lejos. Espera, Héctor, no te hagas el culo. Pero me llevaban en la curva. Jorge quería decir algo con respecto, ¿no? Sí. No, este, hubo una empresa acá que se llamaba Somisa. 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 La sociedad amiguita. Este... Alto Horno. Alto Horno Somisa. Y Sapla también, en Salta. Los dos Altos Hornos eran Sapla y Sapla. Estos hierros y aceros alimentaban a casi toda la industria nacional, todas las automotrices, todas las, este, la fabricación de vías férreas. Era una cosa de loco. Ahora, explícame por qué hubo la necesidad de privatizar esta empresa. Insisto, por el ataque. No solo Somisa. Vos sos técnico, igual que yo. Sí. ¿Qué se fabricaba también? Autos. Aviones. Aviones. Había intereses creados. Son las industrias. Por eso siempre fuimos atacados. Industria agropecuaria. Todos los días nos atacamos. Industria agropecuaria. Estamos... Todos, 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 todos se fabricaba acá. Las armas, las balas. Hoy viene todo importado. Fabricaciones militares. Claro, hoy viene todo importado, pero en esa época se fabricaba todo acá. Incluso después también había la industria nacional que fabricaba elementos de hierro, de herrajes, o lo que necesites para la construcción. Eso fue después del 76, después de la importación desmedida, que empezaron a decaer todas las empresas. Yo te podía contar algo. No, no empezaron a decaer. Se las robaron. Bueno. Sí. Sí, lo que vos quieras, pero digo que empezaron. Algunos te dicen, habla de... Como la pendiente. Algunos te hablan de papel prensa. Se robaron papel prensa. Papel prensa. Si vos revisás la historia, ¿qué era Sindar en esa época? De la empresa Martínez de Oquera, Santa Rosa, era una empresa chica, era todo somesa. Y de repente a Sindar, desde el Ministerio de Economía, empezó a oficiar a esas empresas, las cargó de impuesto con la DGI, el tanquecito. Sí. A ver si no entendieron esa persecución. Sí, sí. Y acá a Osarabia le dijeron, si no vendés, te matamos. Fue eso. ¿Vendés o vendés? Claro, era algo así, lo mismo en papel prensa. Por eso le creen. El arma en la mesa. No, en la frente. ¿Sabés cuánto generaba eso? ¿A misa? ¿Cuánto generaba? 200 millones de dólares anuales. Porque aparte se exportaba al fisco. Y se aportaba encima. Se exportaba afuera. Y se exportaba. Se exportaba. Todo lo que perdimos, ¿no? Todo lo que nos robaron. Todo lo que nos robaron. Ahora el pueblo, en ese sentido, ¿qué puede hacer? Nada. Mirá, llegamos. Después de que estamos hablando, todavía no llegamos al proceso de los 90, ¿no? Pero cuando llega al proceso de los 90, te dicen, el problema es que todo es del Estado. Si privatizamos todo, vamos a andar bien. Y en los 90, acordate que se privatizó todo. Todo. Las joyas de la abuela. Eso es lo que plantea Alfonsín. Vas a vender la iglesia de la abuela y se pasó. Bueno, Alfonsín lo que proponía era hacer concesión de las administraciones de las empresas por 10 años para que eso vuelva de nuevo a... Una concesión, nada más. En lo personal. Y sin embargo le decían vendepatria. En lo personal, yo digo, esa fue una teoría del peronismo, que Menem, no voy a negar que él se planteaba como peronista, pero fue cualquier cosa menos eso. Fue un neoliberal. Fue un neoliberal. Fue un neoliberal, no un liberal. Fue un neoliberal. O sea, tenía el cartel de peronista, pero el fondo del comercio... Claro. ¿Te acordás de la frase de Menem? Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Un peronista no podía votarlo con ese planteo. Y después cuando uno dice, estamos obligados a vender todo, y en su momento le creyeron. Pero hoy a mi ley hizo todo lo contrario y lo votaron. Porque mi ley dijo, voy a hacer esto, esto y esto, y sin embargo lo votaron. Yo creo que... ¿De dónde veníamos? Vamos de nuevo. No, no, vamos de nuevo. Vos mismo estás diciendo, si no tenés la mayoría de votos, ¿qué hiciste para conseguir los votos? ¿Es ideológico? No. Lo de vender a la línea es un problema comercial. Es dinero. Entonces algún diputado, como explicaba hoy Martínez, se fueron a reunir a un costado y ahora vienen y cambiaron el voto. Yo voy a lo general, que él dijo lo que iba a hacer, y eso decís, bueno, al tipo le va a sacar votos. Y sin embargo no pasó. Pero hay mucha gente que no se acuerda de estas cosas. Estamos hablando de cosas que si vos le preguntás a la gente, muchos no lo recuerdan. Menem decía, síganme los buenos. Claro. Síganme que no los buenos. No los buenos. Síganme los buenos. Le decía chau. Una intervención sin arriesguesa. No es histórica la intervención. No, Héctor. Es artística. Bueno, pero filosóficamente eran los buenos. Pero vos te hablas. Cuando cierra, tú no lo sabes. Y después vende su misa. Sí. Ahora, lo vende ya porque... ¿Qué precio se vendió su misa? ¿A qué precio se la vendió al Chechín? No, a dos mangos. Ni siquiera dos mangos, cero pesos. Te la dejamos para que la administre vos. ¿Sabes cuánto tenía de ancho y de largo Somisa? Junto con las vías navegables que estaban al borde de San Nicolás. Somisa tenía dos kilómetros de ancho por tres kilómetros de largo. Con depósitos de carbón, de huya, carbón, hierro y todos minerales que venían de afuera. Sí. Que venían de... Sí, 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 totalmente. De La Rioja, de San Juan. No, pero fabricaba acá. Mirá, acá nos autoabasteciamos en acero. No solo es eso. Vamos a hablar en serio. Nos abasteciamos tecnología. Sí. Claro. Y capacidad y es obra. Cuando yo te digo, nadie creyó que podíamos tener energía nuclear. No. ¿Eh? Sin embargo, la pudimos desarrollar. Cuando criticaban a Perú y se le reían, Balseiro insistió. Sí. Que no era esperonista, era ingeniero. No, era ingeniero. Yo le dijo esto, va. Perú es mentirón. ¿Qué me importa? Esto hay que hacerlo así. Claro. Que Perú no haga lo que quiera. Yo voy a hacer esto y lo hizo. Y entonces hoy te dicen, no, no, dejan. Bueno, mandó un satélite. Y lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Y esos satélites... Bueno, ahí tenés otro ejemplo más. Arsat 1 o Arsat 2. ¿Qué hizo Macri? Se lo regaló a Clarín. Se lo regaló a Menester Oteco, abren a la gente Wi-Fi, Internet. Nos están cobrando a Clarín algo. No invirtió un peso. Así como Techeno invirtió un peso en quedarse con su misa. No necesitás invertir un peso. Sí, ni hablaron todas las empresas que se quedaron. Y no te piden un peso. No, acordate lo de Aerolíneas cuando se privatizó. Estatizó. ¿Qué dijo Marzán? Dame la libre deuda. La deuda también la estatiza, Menem. Estatiza la deuda. La entregamos limpita. Y la devolvieron con 800 millones de dólares de deuda. Y sin aviones. Eso fue la actividad privada. Exactamente. Entonces cuando me dicen... Ahora, ¿vos te das cuenta? Habiendo un congreso donde se puede debatir, donde se puede tirar ideas de cómo se puede desarrollar una nación... ¿Qué calidad de diputados tenemos? No podemos. Se compra, Jorge, los votos. Si querés, te hago una frase de una persona que no es santa de mi devoción. Tenemos que ir redondeando, chicos. Se nos acaba el tiempo. Lili te acarrió. Dice, por lo menos pongan gente de que piense, no pongan más gatos. Y lo dijo hace tres días. Sí, ya sé. Si lo recuerdan. No, no, no es santa de mi devoción. Está loca. Pero esa parte es donde estamos todos viendo lo mismo. Pero hay diputadas que vos lo ves, que están para mostrarnos, para hacer... Pero lo único que se preocupan es de su dieta. Gracias. 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 Gracias.